Es el caso que también adquirió cierta repercusión nacional, es el homicidio doble de los PRIQI, donde tenemos dos personas con medida de coerción. Las dos personas ya se les presentó acusación. Contamos con un regajo de pruebas increíble, más de 20 pruebas contra los dos. Tenemos evidencia física, tenemos un video donde se ve y se puede mostrar cuando uno de los imputados le pase el arma al otro imputado para que haga los disparos. Tenemos certificaciones de INACI, tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas periciales, tenemos testimonios, 4 o 5 personas que pudieron ver y observar todo lo ocurrido. O sea, en sentido general hay una acusación bien hecha, bien preparada, y no hay forma ni manera de que eso no se consiga una sentencia o sanción drástica y ejemplar. ¿Cuál serían esas sanciones? ¿Cuál espera el Ministerio Público? El Ministerio Público acusó bajo el alegato de asesinato. La pena es de 30 años, pero en su momento ya cuando se discute en la audiencia preliminar y posteriormente en el juicio de fondo se verá el resultado y nosotros aspiramos a que por lo menos uno de ellos se les ponga la pena máxima de 30 años. Aunque estamos acusando también que el hecho se cometió con un arma ilegal que se pudo determinar con interior de policía que aunque el arma no se recuperó como cuerpo de delito, pero sí se puede ver en un video cuando la disparan y ese video lo tenemos como medio de prueba y autorizado por un juez. O sea, nosotros podemos y estamos tratando de que cuando un crimen se comete con un arma ilegal la sanción debe ser aumentada. Puede ser sancionada inclusive hasta 40 años a esa persona.